¿Yo qué hago esto? ¿Qué hago esto? Trolli, tengo la llave de tu corazón ¡Y es enorme! ¡Hala! ¡Pero no me pegues con ella! ¡No! ¡Te estoy abriendo un corazón! Si hace falta yo cambiaré por ti Soy muy sexy Tu cacoro está cerrado pero por fin ¡Tengo la llave de tu corazón! ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! ¡Cállate! ¡No! ¡No! Yo tengo la pala del corazón ¡Del de Timba! ¡No! Trolli empalando se abren otras cosas ¡No!